¿Te gustó mi regalo del 14 de febrero? ¡Desnuda! Destruida sin aplausos Todos los negros tomamos café ¡Chack! La cámara te vio Hoy es 14 de febrero ¿Cuándo conociste a tu esposo? ¿Cómo tú conociste a tu esposo? No, ya esto se ha ampliado, esto es otro magasino Te ha hecho mucho daño ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Cómo te ha hecho? ¿Cómo dice? El regalo que me estuvieron haciendo ¿Mami? ¿Qué cogiste? Cuando mi esposo se fue, ¿qué fue lo que pasó? Y yo se los conté Una parejita Ahí atrás todo lo que voy dejando ¿Viste cómo es tu esposo? Buenos días, buenos días mis ventaneros ¿Cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien Y espero que todos ustedes también lo estén Nada chicos, aquí estoy A la espera de mi esposo Pues salimos a hacer algunas gestiones Él fue por una parte y yo por otra Ahora a hacer compras Que aquí lo único que encontré fue un detergente Que yo quería Que me dijeron de probarlo Y vamos a ver qué tal Después les digo si me funciona o no Mientras que él fue a hacer compras de comida Yo hubiera querido intercambiar con él Rey está en casita con sus abuelitas Está muy bien cuidado Ahí tranquilo Y nosotros estamos Miren, ya está ya Cayendo la tarde Así como ven Hoy es 14 de febrero Así que muchísimas Pero que muchísimas felicidades A todos ustedes Muchísimas felicidades por el Día del Amor y la Amistad Estuve haciendo bien tempranito Una publicación en la comunidad Así que cuando vean este video Ya yo les di mis felicitaciones Ahí, justo en tiempo Y este videito lo van a ver Ya en pasado Quizás dos días No lo sé bien Vamos a ver cuando puedo editar Nada, decirles que yo tengo un plan Yo tengo un plan Ya yo recibí mis regalos Después se los voy a compartir Estoy súper emocionada No me lo esperaba Me sorprendió Me sorprendió de verdad mi esposo Y yo lo voy a sorprender a él Porque ahora cuando yo deje todo esto Es el que me está pitando Esto no lo puede escuchar Ahora cuando yo deje todo esto En la casa Que regresemos Pues nosotros nos vamos a bañar Y vamos a coger carretera Pues sí Esta cubana que está aquí Tiene una reservación para dos Que me cogió Sentí un pito Y pensé que era conmigo Que era él Nada chicos Esta cubana que está aquí Tiene una reservación Para dos personas Solamente Uy No, yo no me puedo concentrar Tiene una reservación Para dos personas Solamente Para cenar Y después de cenar Bueno Podemos pasar una noche juntos Solos Solos Quién sabe Quién sabe Pero sí En mi programa Está una reservación Para cenar Va a ser mi regalo Esta invitación Así que Espero que todo salga bien Lo voy a sorprender Porque no se lo espera De hecho Me dijo Pedimos pizza Y yo dije Ay no Qué pizza De qué Y ya estaba así Como que Está bien No me voy a poner bravo Porque es 14 de febrero Pero la sorpresa Es cuando llegue a la casa Que yo le diga Dale Bañate Y vístete Vamos a ver Si logro Vestirlos Como yo quiero Que se vista Vamos a ver Si hoy me complace Como 14 de febrero Y aquí estoy A la espera Le dije Que no se demorara Porque saben Que nosotras Después sí Nos demoramos Un poquito Arreglándonos Y entonces Él se excede En las compras I got drunk off your life And I lost myself again You hit just like a drug This time I won't let you in You're playing with vile On the wild and on the brave But this time I won't clash Like I did yesterday Yesterday You put my heart once again I won't buy the dust in return I can't give in I can't give in I won't give in this time You broke my heart once again Will you pray for your body for me I can't give in I can't give in I've already run with you Bueno chicas Buenos días Segundo día de este vlog Y yo creo que ayer Mami puedes poner un momentico pausa Gracias Que me coge el derecho de auto Dice mi mamá ¿Por qué tú no te quedaste Donde tú estabas? Mira Mira Que estaba bailando Chuchua Chuchua Porque él conmigo Chuchua 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 Mami Quitamos el televisor Y cantas tú Miren Miren Chuchua Chicos Les cuento que Bueno Ayer yo no les grabé No continúe grabándolo Porque regresamos Nos cogió bastante tarde Porque hicimos compras Mami Entonces ustedes saben Que se excede con las compras Ayudé a mi mamá Para no dejarla enredada Acomodando las cosas En el refri Y ya después Nos fuimos Y algo que nos regalamos Ambos dos fue no grabar Estuvimos ahí compartiendo En la cena También ha estado Un grupo de amistades De nosotros Que no son públicas Y queríamos pasarnos Un momento Digamos que De intimidad Así que Creo que Lo logramos Pasamos un muy bonito 14 de febrero Y espero que todos ustedes También la hayan pasado Súper Súper Bien Ya hoy es 15 Hoy amanecí Muy bien Hoy amanecí muy bien En verdad Me puse a grabar Una Storytime Señores Esta historia Que ya yo quería Darle un corte Para pasar a otra Porque Como me estuvieron Recomendando Muchos de Los nuevos Que están llegando ¿Cuándo conociste Tu esposo? ¿Cómo tú conociste Tu esposo? ¿Cómo tú saliste Del país? ¿Cuándo tú saliste? ¿Cómo fue que tú Te integraste A la familia italiana? Y todas esas preguntas Son válidas Pero el problema Es que yo Mira Yo he hecho esa historia Yo creo que No lo sé cuántas veces Porque en el otro canal Cuando inicié El otro canal Lo hice Después hice En una segunda ocasión Cuando llegaron Muchas personitas Y mi canal Creció mucho Entonces tuve que hacer Una actualización Entonces para mí Ya todo el mundo Sabe todo Y no es así Yo sé que no es así Entonces Me da un poquito De pensar Continuar con esos temas Porque digo Los voy a cansar Y ya todo el mundo Sabe ya Cómo fue que yo llegué aquí Cómo ha sido lo de nosotros Y todo Pero no 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 es la realidad Entonces cuando inicié Este otro canal Ustedes saben Yo inicié Desde el momento Que me pasó Lo que me pasó Con el otro canal Y no di muchas Explicaciones Del pasado Todo eso quedó ahí Que me duele muchísimo Porque ahí hay La Que A ver No me duele Porque yo lo tengo Todos esos videos Yo los tengo De hecho Esos videos Muy privados Están esos videos ¿No? Pero No es que yo Me decís Esos videos Yo tengo Esos recuerdos Que esos recuerdos Es mi vida Es mi vida Acá Registrada Y entonces Desde Desde que yo Llegué acá A Italia Y son muy bonitos Desde que empecé A hacer contenido ¿No? Desde que llegué Porque Desde que llegué Una cosa Donde empecé A hacer contenido Pero bueno Sí Fueron inicios ¿Quieres ir al baño? Y yo estoy hablando A ver Que este body A él se le salió Se le Desabrochó Sube Un time Aquí está Reisita Mami La cámara te cogió Saluda Que te cogieron Te cogieron Mi mamá Tiene que ir al baño Y tú saluda Que tú llegaste ahora Y se saluda Buenos días Sí Buenos días Sí Sí Buenos días Saluda Que se saluda Siempre que uno llega Se saluda Así Chao Buenos días Yo soy Rey Entonces señores ¿Dónde me quedé? Ay yo no sé ya De lo que yo les estaba hablando Eh Nada Que eso tiene Un Eso Son memorias De mi vida Y Me gustaría tanto Compartirlo con ustedes Pero Solo por no Ostinarlos De lo mismo Con lo mismo Pero me pidieron Irme a la historia De cómo llegaste Como esto Entonces De vez en cuando Y de cuando en vez Yo les voy a filtrar Entre blog y blog Una Storytime Para que El que no haya visto El que no sepa Bueno pues Por ahí se entere De De esos momentos De De mi pasado ¿No? De lo que ustedes me vayan pidiendo Como forma De storytime Eh En dependencia De De que Tema sea ¿No? Pero sí Y entonces Quedó pendiente Que cuando yo estaba embarazada Dice El de El de Cómo conocí a mi esposa Por eso mismo No No En la boca No Peicito Punto com En la boca No No le enseñaste El regalo Ah no El regalo Se lo voy a enseñar ahorita Se lo dije Desde ayer Y entonces Ay Va a ser cafecito Para las dos En storytime Fíjate lo que dice Yo pidiendo botellas Siempre Y Bueno ya Hice la tercera Y última parte De cómo conocí A mi esposo ¿Ah? Que todos querían saber Cuando mi esposo se fue Qué fue lo que pasó Y yo se los conté Y yo se los conté Y ahí se los dejé Y a petición de ustedes Hago los demás contenidos Pero ya lo logré Entonces yo estaba cerrada El cuarto Porque yo no empecé Hablando por ahí Yo estaba cerrada El cuarto Y esa señorita Que ustedes ven por allá Todavisita.com Dice Arroba Nauta Nauta Niña Qué atraso No puedes poner mi email Bueno Con Gmail Nauta Es un dominio De correo De Cuba Y Me estaba diciendo Que rey Con ella Es una cosa Y conmigo Es otra Que cuando Que cuando Me ve Miren Chac La cámara Te vio Porque Yo no viajé Con los moños Aquí Y no me dijiste nada Y ahora Me está volviendo Por la cama Los moños Sueltos Y te dirán No se peina No se me peinó Se le zafa Se le zafa Acá atrás Y ¿Dónde me quedé? Nada Que dice que reycito Cuando me veamos Y se desordenamos Se desordenamos Cuando se queda con mi mamá Tranquilito O que ve la cámara Yo salgo del cuarto Ahora está con mi mamá Tranquilo El rey No se siente Un ejemplo Ahora que yo estaba grabando La historia Salí del cuarto Ya no quería Ni chuchuá Ni chuchué Quería mamá Ay mamá Entonces Ay mamá Ay mamá ¿Cómo está? Ay Para el café Todos los negros Tomamos café Y lo blanco también Ay mamá Ay mamá Ay Mira la cara Todos los negros Tomamos café Lo que no podemos hacer es que hacen Que hacen dos videos de tomar café Que no hay nada Ay Dios mío No No, no No, no No, no ¿Cómo se? A mí si compramos café Ah, la leche No, ya le dije Ya es Manuel Ayer cuando salimos De compra No estuve en cuenta Que se me habían acabado Las municiones De la leche De rey Y entonces Ahí nos queda Pero ya no nos queda De los que tenemos De reservas Y se lo dije a Manuelito Bueno, no Para cuando regrese Del trabajo Entonces Se lo traigo Eso sí No me puede faltar A este niño Se le subió el body Belén, Belén, Belén ¿En dónde está usted metido? Yo estaba en casa En María Que ayer me mandó a buscar Un café Que toma mamá Café Es como Se puesta bien Mientras tú no apareces Mira Yo tuve un taller Eso No había llegado Yo ahí Y la verdad Sabía callar Ay, ahí es cuando me fui Una función Que formó Que pa' qué Yo no lo pensé Porque él Ustedes saben Se quedan los más Con nuestro círculo Familia Él Con todo el mundo Se da Bueno, desde pequeñito Siempre he estado Muy pegado a todo Pero dice mamá Él se vio vestida Pero mami ¿Cómo yo salía antes? ¿Desnuda? No, pero él también Él sabía No, el Manuel Formó una función Ya, no cuando Fui a hacer las compras Cuando me fui Por la noche Que nos fuimos Formó una función Que pa' qué Pues sí, mamá Que cuando me besé Se transforma Yo pienso que eso es normal Que todos los niños Hacen Lo mismo Cuando están con los padres Son Son más ellos Creo Que son más ellos ¿Verdad? Mira I love you Ay, qué rico Qué rico Mira I love you Mira Besito Para todos los tíos Para los tíos Y para los abuelitos Besito De requisito Agua Bueno, chicos Esta salidita No estaba planeada Ahora mismo Me acabo de poner Este abrigo Por encima Así Que me cubra bastante Ay, la luz La luz no me acompaña Espérense Da la casualidad Que nunca Tengo tiempo Para mostrarles Cómo me voy Para la calle Y como siempre Les grabo De aquí para arriba Ustedes no me ven Entonces Ahora en estos momentos No es que me puse El gran qué Simplemente Voy a ir a hacer gestiones Y hago un mandadito Que ustedes se van conmigo Que no estaba planificado Pero voy a aprovechar Y entonces Me puse este abrigo Por encima Yo tengo una licra Pero este abrigo es largo Yo tenía un ley negro De estos de los que yo uso Para estar en la casa Casi todos son negros Porque son muy cómodos Y también tenía Un angotado negro Me puse este abrigo Y voy Como si me hubiese preparado Para salir Porque esto te cubre Completamente Eso es lo bueno De el invierno Ah, y Mis felicitos Como digo Así Este es mi outfit Para ir a Resultar mandado Y al visito Me canché Es un mejor Abriguito Del mismo con otro De su mamá Y ya Somos Una parejita Ahora vienen A la visita La señora Pero aquella no Sí, es igual Es igual A 45 euros Aquella no No, aquella es más grande Y cuesta 45 igual La freidora de aire Pero yo no sé Lori dice que Vio que algunas de estas Eran recarga de luz eléctrica Pero no lo sé Si son estas o no Esta vez está transparente Y las otras más oscuras El horno este 65 litros 200 euros 199 Es como un espejo Para el carro Black box Sí, pero con Es más largo No, no Guarda Está como Pero en un televisor Es más Conexiones Con la Wi-Fi Con la Wi-Fi Sí Es 45 Que es Dolce Gusto No es café Y esta es Nespresso Son 65 euros Pero esto es por talla No Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Mami ¿Qué cogiste? Niño ¿Por qué tú estás asustada Cuando yo te pregunto? Tú puedes coger lo que tú quieras No sé Ella no sabía ni lo que era Eso Le pregunté a Lori ¿Qué cosa es? Ah, sí Pero esto será de viaje De viaje, sí Plancha de viaje A un euro De cerámica No sé cuánto pueda durar Y cuánto pueda servir ¿Y esto qué cosa es? Un secador Un secador También de pelo A un euro ¿Y aquello? ¿Una prestilladora? ¿Otra plancha? No lo sé Lori Un euro Sí Y a ver qué cosa encuentra Y ya es tarde Ya es tarde Pero temprano Esto se pone así Y entonces pasamos por aquí Mi sobra ya lleva su cajita Encontró hasta el café A un euro Las cajas Nescafé En fin Es como que Lo último que va quedando La última mercancía Que va quedando De tiendas Lo último ¿Sí? Lo último que va quedando Y lo sacan para ahí Y estaba Me quedé loca No, ya esto se ha ampliado Esto es otro Magasino Pero de aquí ya Hay hasta cosas de navidad ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? L'orologio Es que carina Con el pendulino ¿Esto es para Natale? Sí ¿Y esto? ¿Qué cosa es? No sé si sonจas No Es una bunda No 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 Sier Wahr No Cuyare No No Lo No No Cuyare Un Tienes ¿Cuyare Tienes Estre Espera Es Toda Me voy a poner a preparar la cena Aquí cada uno va a comer una cosa diferente En Manuel no es mucho en casa Y entonces dice que tiene mucho de sube comer pasta Que por lo general nosotros nunca comemos pasta a la hora de cena Yo he eliminado las pastas de mi vida Estoy haciendo mi fuerza de voluntad ahí Pero no estoy comiendo pastas Y le voy a preparar para él porque lo necesita Como buen italiano lo necesita La necesita Y entonces voy a prepararle pasta a él Le voy a preparar la matrichana Que ya puse ya lo que es el puré Porque el puré tiene que ser bien denso Y coger un colorcito carmelitoso Y entonces ahí puse ya el puré El sofrito, puse todo Yo me voy a preparar una ensaladita Y mi mami dice que ella se va a comer un arroz con chícharo Y lo que aparezca dentro del refrigerador Así que creo que la que mejor va a comer va a ser ella Yo voy a ser la que va a comer más saludable Y ella es la que mejor va a comer más rico Nada, aquí tengo esta lechuguita Que es la que voy a estar usando Rúscola Y me estoy haciendo un poquito con limón y cebolla Bien rico Para que quede bien suavecito Para ligarlo en este bol Y manos a la obra Y obras a las manos Si se dieron cuenta Mi cara está destruida sin aplauso Me puse a picar cebolla Para prepararle a Manuel la matrichana Y he llorado como una niña chiquita Hace tiempo que yo no lloraba así Uy, no, era incontrolable las lágrimas Dice mi mamá Y menos mal que no es la cebolla colorada Porque era la cebolla blanca Pero igual me sacó el alma por los ojos ¿Quién está ahí? Chau chichamori babá Chau chichamori babá ¿Qué está cortando, papá? ¿Qué está cortando, papá? ¿Qué es la papa, papá? La papa El pan que quedó ahí, ¿para qué era? ¿Para el desayuno? Búscalo ¿Tú lo comiste? Sí ¿Qué te dijo ella ayer? Te dijo, la verdad, tú le dijiste, cómetelo, no, no, yo te hice dos para ti, uno para mí, con esto me basta, con esto me basta, ¿no fue así? Oye, a la hora de almuerzo, la veo comiéndose el pan, le dije, este es el pan del Manuel ¿Viste cómo es tu huevo? ¿Viste? Hoy estaba más rico que ayer Pero hoy estaba más rico que ayer Dice ella, yo no lo comí Dice ella, y ahora para hacerlo como mismo lo hicimos, le dije, la mozzarella era fresca, seguro que no sale igual, porque la mozzarella era fresca, fresca en comparación con la que compramos, es diferente el sabor, ¿no? No, porque si quita el agua, está buena, es más buena, pero si quita el agua, el sabor se lo da el... El, 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 el... El, 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 el... Que no lo habíamos hecho como es Y aquí está Cuántas papas te compró papá ¿Qué te compró? Mira aquí mami Además la leche le compró Más carnitas Esto es para mí Para Reisito, para la reserva Que no puede parar Carnita de re La leche Carne de caballo Aquellas de re Conejo No te pienses que es porque me sé el nombre Es por el dibujo Aguelo que es cordero Y este es Dime que lo compró Compota de platanito Y su despertivo Luz Ahora como se quiere bajar Para ir para donde está el padre Bueno Papá 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 Llama a abuelo, a nonno. 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 Pronto. Sí, el rey, eccolo. Nonno. Pronto, nonno. Emanuel, ya que estás ahí, ¿te gustó mi regalo del tato su febrero? Sí. ¿Con qué esa cara? ¿Con qué esa cara así? ¿Con quién estás peleando ahí? ¿Con qué? ¿Eh? Matos. ¿Con qué tú estás peleando? Seisito, desfajaste ahí. ¿Con qué estás fajado? ¿Con una hormiguita? Mira. ¿Estás fajado con una hormiga? Llama a papá. ¿Ese es el celular o el mando? Coge el teléfono y llama a papá. Llámalo. ¿Cómo llama, rey? Mira. Eh, coge el teléfono. ¿Quién es? ¿Quién es? Habla. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Coge, mochacho. ¿Quién es? Este te co... Te co... ¡Corre! ¡Corre que te coge! ¡Corre! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¿Para dónde te va? ¡Muchacho! Más cargo. La mía. Ya ahorita estuve para acá arriba. Bueno chicos, voy a entrar aquí al cuarto de mi mamá Que es donde tengo el regalo que me estuvieron haciendo Y se los voy a compartir Aún no lo he sacado de la caja No he tenido el tiempo para sacarlo de la caja Pero estoy muy, pero que muy contenta Es algo que me va a servir a mí para trabajar Para mejorar mis condiciones de trabajo Y algo en lo que yo no había pensado Pero mi esposo lo pensó por mí Se los voy a compartir ya Que tengo que ir a dormir a reisito Siéntalo como está Tengo que ir a dormirlo Lo tengo aquí Bueno, primero les voy a mostrar que esto fue lo único que estuve comprando hoy Cuando fui, bueno, allá a este lugar de esos almacenes Donde ustedes me vieron Y es este álbum Porque a reisito el abuelo le regaló un álbum antes de él nacer Pero es bien, bien, bien pequeñito Solo tiene unas pequeñas fotos de recién nacido Entonces compré este otro álbum que me gustó mucho Para sacar más fotos Y tenerlas, colocarlas aquí Y este es bien grueso Mira Así Para coleccionar recuerdos Y aquí está Ya lo ven Esto me estuvo llegando con el corriere Bueno, con el repartidor Y me llegó ayer mismo Señores Y es un Un televisor, iba a decir Bueno, es una computadora Una computadora de pantalla plana Aquí está el mouse Aquí está Aquí está lo que es la torre Pequeñita Y aquí está el monitor Así se ve Es de la marca LG Y en cuanto tengo un tiempecito Me voy a sentar con toda la calma Y lo voy a estar armando Quizás le deje los clips aquí Ya cuando requisito se duerma Y lo arme con tranquilidad Este fue mi regalo Y me sorprendió Estoy súper contenta De verdad Este es el teclado Me parece Sí Que igual Sí El teclado con su mouse Y todo Y ahí está Bien cedadito Aún no lo abro Y el manual dándome Ábrelo, ábrelo Porque si tiene algún problema Lo tengo que virar para atrás No sé si el avión me deje hablar Y ustedes me puedan escuchar Buenos días, buenos días, buenos días Tempranito Niña, me cogiste Qué plata, ni plata Yo quería comérmela así ¿Se acuerdan el invierno pasado Que le pasó la misma cosa Todas las matas se fueron secando Por Dios Matas preciosas Se fueron secando Mucho frío Que la caldosa La caldosa Los chicharos La mata maranga Que a mí me encanta Adentro de la casa Parece que El El aire ¿Ves? Puesto Caliente Ha hecho mucho daño Pero Hay que salvarla Y en eso estamos En Cuba yo nunca comí Los chicharos Ahí en el jarro No, en el jarro No Y estilo caldosa Ah, no Hoy hemos hecho un intensivo En la mata La hemos rellenado de tierra Y nada Aquí voy para la mata de maranguita A ver si la puedo salvar Me voy a comer haciendo un plato Un plato Un plato Un plato Pero voy a comer Esto A ver si la vida Espectacular Empecé tarde a grabarle Pero bueno Le eché tierra nueva La cambié de vacía Le puse una vacía más grande Le quité las hojas Que tenía Quemadas 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 Y Y le he hecho borra de café No sé Ese es mi secreto Borra de café No sé ustedes Si hacen lo mismo Pero a mí Me ha dado resultado Le voy echando Le voy echando Aquí echamos un poquito de tierra También Ahí están más picas Estaba falta de tierra Y hasta aquí El videíto Por el día de hoy Espero que les haya gustado Que nos hayan acompañado Hasta el final Recuerden Si no me han dado un like Regalarme un like Que me ayuda muchísimo Para que este videíto Y este canal Siga creciendo Y llegue a más personitas Los quiero mucho Muchísimo Y se me cuidan Porque nosotros por acá Nos estamos cuidando Chau